muy buenos días a facunderos estamos aquí presente en otro segmento de team verso esta vez versión exterior por así decirlo porque estamos jugando con un invitado especial desde buenos aires argentina obviamente con ustedes el señor ese quien lastra bienvenido a nuestro programa es el mejor dicho es si o les se quiere bueno es si o les dale te parece es si o les como así está mejor muy bien que el nombre real y se se encuentra todo ya que sí obviamente bueno papá frito está bien igual mi nombre es facundo y nadie se ya nadie le importa si soy facu nada que pero hay que ver sí bueno nos vamos a jugar a lo que es altojo cuál es la versión dijiste que era esta 12.3 12 puntos de bien obviamente con la expansión del 10.5 con todos los personajes ya juntos pegados como si fuera un parche en versión inglés normalmente yo me acuerdo que hace mucho jugaba este juego hace unos cuatro años atrás no hubiera era de pro con un amigo pero digamos que bueno desde que se fue a la plata ya cortó la emoción de que digamos de jugar pero en fin vamos a revivir lo que son por así decirlo los viejos tiempos de buenas peleas y dale ah bueno ya empezaste con todo ahí ay toma toma no cacote ahí está puso eso no me puede explicar para qué servía la luz esa que dice luz solar luz solar solamente te sana ah te sana ah bien pero eso es mientras mientras que yo te ataque claro más o menos se lo queda el que lo ataca primero mierda oh dios ya me bajaste cielo azul y contame como están las cosas en buenos aires más o menos el clima la ciudad más o menos cambió algo ahora está más o menos fresco así no acá están por empezar a hacer calor así de cuánto más o menos y suponte unos 20 grados por ahí anda 25 por ahí y nada acá más o menos estamos por los 20 20 20 y ustedes eh como casi nada para ustedes no me clavaste el tiempo ¿cómo hiciste eso? mucho tipo de vicio si ese esa carta nunca me salía o sea o sea yo usaba la otra la de la rebanadora ahí te viene un cacote toma ahí te va tu cacote ah no yo acá me cubro no 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 que paso no quedamos sin Nasta por ponerle premium a la próxima ah si hace mucho que no juego no tengo que pulirle vos jugabas con joystick cierto? ¿también? como todo juego y si es mucho mejor con joystick a veces es complicado con el teclo pero algunos se acostumbran Marisa si Marisa tortillera puta tortillera claro porque por los cobazos no digo por todo ese fandom ah si te entiendo si hay mucho fandom también en en Damburu puedes encontrar mucho más de tojo y bueno la Marisa versión adulta por ejemplo ah no es medio injusto eso ¿no? tranqui no pasa nada ahí te tiro una granada mmmm ah bueno le la bloqueaste bien te tengo batito ahora si no no como me la pudiste cortar toma ahora si no de vuelta ¿por qué? si ya con yuyumo ¿con quién? no con yuyumo yuyumo yuyuko yuyuko si yuyuko no igual estoy medio sedado en este en tojo este es el tojo oposta los dos tornados son una mierda jeje el que todos flotan y todo eso y el que parece Dragon Ball claro Dragon Ball bueno más o más está ahí es asesafable por así decirlo ¿no? Master Spark nooo ahí está nah ya va esta es la tercera vez que me ganás y gastas el super al pedo es que yo siempre hago los remates especiales a que no le pegue si lo remates claro veamos voy a jugar con Utsuho ¿cuál es tu personaje favorita de tojo? para vos favorito 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 y hay tantas pero yo diría que Alice Alicia claro mira vos la que usa la marionetita la claro la autista esa autista ¿por qué? está todo el tiempo sola hola culo muñeco está mal eso no más que autista yo diría que tiene yo la considero como una cosa una lesbiana acosadora acosadora porque acuérdate que tiene cierta quiere tener cinta de onda con Marisa o sea viste todo el fandom todos los virocli esos que le hacen siempre marcan el tema de Alice acosa a Marisa para a a a la a a a a No, en serio Encima ya acumulaste como cuatro cartas Bueno, ahora sí, soy intocable Ah no, por poco tiempo Toma, puso Puso No, toma, ahora sí, te tengo No Ahí está Ahí va, ahí va Ah no, 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 no No, encima, no, me agarró justo, no Qué pasó, nos quedamos sin Nasta, otra vez Son la cara de la bosta, en serio Qué cosa? La cara de la chota, como dicen acá Ah, está Entendido, tío, que yo soy español Gallego, puto No, que Gallego, puto, no Es que a veces, es que yo tengo cierta desenecha española Pero no siempre Pero yo soy más argentino Así en corrientes, obviamente Ponele que sí Ponele Ponele ¿Vos de qué parte sos de Buenos Aires? De la provincia, con todos los negros Capital ¿Entre qué calle? De la provincia, dije Provincia, dije Provincia Sí ¿De qué parte? San Justo San Justo Ah, bueno Más o menos ¿Para dónde que queda? Qué sé yo Está por ahí Está por ahí Está bien Este clima de mierda Nada de encima Ahí está No Ahora sí Oh, Dios Nada Che, y el sistema tuyo así de cartas que vos usas Para tomar tus pesos que vos usas Consisten Más o menos cartas Para gastar Son todas especiales y algunas de Habilidades Así de Les soporto nada O sea Cero pasivas Por así decirlo, ¿no? Cero pasivas Las pasivas son para putos No, yo te No Yo tengo un amigo que Te llega a escuchar decir eso Te agarra piña literalmente ¿En dónde vive? Nah, es de la plata Porque él es Que vengan todos los putos entonces No, él dice Con pasivas E de OP Es ser macho Ganar con pasiva de macho Porque te la bancas todas Toma la lanza Por otro lado Ser pasivo Es ser puto Depende en qué sentido lo digas De que la recibe Por supuesto No, supuestamente Él tiene la La idea de que Pasivos O sea Ya hablando de videojuegos No en modo sexual Obviamente Es que Agarras y te bancas Todos los ataques así Con pasivos Y haces mucho daño Con simple golpe Sin usar supers O skills Te entiendo Te entiendo Te estoy cargando nomás No, no No lo digo por mí Lo digo por el otro ¿Va con Cerno? Sí, voy a ver qué onda La vaca 9 Pelotuda Ah, sí La estúpida La La loli De hielo O sea Y vos O sea Más o menos Yo que sos Tojoísta Tojoísta Sí, fanático de Tojo O de Cancone No sé Sos de Fanático de ambas ¿No? De todo Más o menos Tiene Actualmente El personaje de Tojo Entre los nuevos Que sacaron La más popular La que tiene Más fama Sí Entre los más nuevos La 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 payaso Lompis Ah La de Warning La de Warning Es Usuho Esta No, no Pero A esa Le sacaron Un tema Que también se llama Warning Un tema musical Se llama Warning También En YouTube Ya está El tema ¿Ah sí? Sí Es como El Electro Rock Algo así El tema Original No habrá sido Un remix ¿No? Podía ser Pero no Pero hice Algo como Warning 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 Y después Bueno El resto Japones Sí Es un Suelen mezclar Entre Es un remix No Sí Mezcla La canción Yo me refiero Al tema Original Por eso El El tema Original es ese Es como un remix Es un tema remix Original Mezcla Entre lo que es Ingres Japonés Canta Siente Los idiomas Como Algunos Artistas Hacen Ponele Que Entendí ¿Por qué ¿Por qué Cuando quiero Atacar Para abajo Me sale Esa Esa Licuarosita De hielo No Encima Encima Me encaja Este Para colmo No Soy peor Que un coreano O sea No O sea No Dejas O sea No Seguir Tirando Ultis Aún Diciendo Cuando dice Game Over Y tengo Que Rematar Como Como Dios Manda No Ojo Hay coreanos Que En serio Por ejemplo En un juego Online Que se llama S-Word Un plataformero Online Que también Es PP Los coreanos Y los japoneses Que juegan No dan Tregua O sea Son todos Unos Enfermos Y Sociales Autistas Son todos Putos No agarran Y Ya te empiezan A tirar Supers A los primeros Cinco minutos Y para colmo Y te siguen tirando Ultis Para colmo Aún cuando dice Game Over O sea Ponete Un O sea Vos te enfrentas a uno de esos Por Amachi Y te viola Posta Vamos a ver ¿Quién se viola quién? Te viola parado Literalmente Tiene yo la voltereta La voltereta mortal Y jugaste alguna vez al Conocido Tojovania Tojovania Sí Por supuesto El 1 y el 2 Claro Yo me lo pasé El 2 El 1 Como que me costó Bastante Y el 1 Era un poco más Complicado Sí Hasta ahí nomás Tampoco tanto Ya me encajó Encima no me salió Ni una carta de ataque Para colmo Tengo que reconfigurar Los personajes Sí o sí A esto Para agarrarle la mano Y romper Hortos ¿Cuánto vamos? Más o menos ¿Qué sé yo? Bueno no importa Igual hay un contador Tengo un contador Acá para El video Así que ¿Y cuánto vamos? Y yo diría 6 a 1 Tristemente 6 a 1 6 a 1 ¿Qué? ¿De tiempo? No no 6 a 1 De Voy yo De peleas Ah Che ¿Y cuándo Ganaste 1? ¿Cómo? ¿Cuándo Ganaste 1? No No gané ni 1 Por eso 6 a 0 Se me está cagando Quería chistearla mal Veamos ¿Sos una periodista? Sí La Aya La periodista Del Bumumaru Forum Jorge Rearsos Nah Sí Como se nota Que ya sabía usar A Alicia Ahí está River Mist River Mist ¿Qué hacía Le River Mist? Se mueve todo Como Como si fuese un samba Ah Empieza A moverse la pantalla Nomás Claro Ah claro Sí se nota Te desbalancea Es el clima más rompe huevo que hay Te desbalancea No Yo sí Yo me acuerdo Yo no tenía El El Toho Versión full Pero O sea Todo en japonés Y yo único Que le sacaba Provecho Porque Era el Tifón Nomás Después de esto Como que no le No le entendía Y yo Me daba igual ¿Ah sí? Sí Por ejemplo Ahora Trompa de limpia Es Sí Guarda Ah sí Ya la conozco A esta nenita Sí A mí no me vas a enganchar Una loli viviente Con una cuerda Ahí pegada Decías Forro No No Dale Oja Ya Mierda Encima no alcanzo Junta todas las cartas 7 a 0 Sobra Casi Nah ¿Qué? A ver ¿Con qué puedo jugar? Yo voy a probar con Ah Aquí Con Onosuka Komachi La parca La parca Anoche voy con Pachuli Pachuli Con Pachi Muquiu Basta Faco Y Y Lack Llegó El turno Apareció El lag Ya fue Ah sí Ahora sí Y volvió De vuelta Volvió Nieve Nieve La nieve ¿La nieve qué hacía? Seca cartas Ah La La quita Más o menos Por así decirlo ¿No? Claro Ah Las primeras que están Ahí está Justo Nada Los relojitos No Nada No No la vi venir Esa Ahí está Y dígame ¿Alguna vez Estuviste alguna experiencia Así Siendo participante Con algún youtuber Así Allí en Buenos Aires ¿O no? No Nunca Esta es tu primera vez Entonces O sea que estoy Debutando con vos Sí Obviamente Somos reputo Entonces Nah Nah Tampoco es así Igual yo he visto Tu canal Sí Es muy bueno Pero Pregunto ¿Por qué no te gusta O sea mucho Lo que es el Estar presente En tu En tu gameplay Son muy Reservado Más o menos Y no se te ocurrió Así por la mente Probar Hacer Tener un poco De protagonismo En tu canal La verdad Tanto no Porque solamente Son gameplay Para Mi página O sea Lo hace únicamente Para mostrar Y por gusto No más Para Mostrar lo justo Del juego Claro Lo justo y necesario Como Dios manda Con abundante Dulce De leche Con abundante Dulce De leche Sí Pago justo Y con monedita Bueno Vamos por La última Dale Si es por la última Voy con todo Dale La última La octava Y la vencida Por así decirlo No es la tercera Pero bueno La octava Y última A ver si te lo voy a invocar Una Al menos Ahí está Ahí está Ahí está Tengo un calibre Conejo De 5 milímetros Te tengo ¡Aaah! Dios Puño Ahí Dios Dios Casi Bueno Al menos Te metí una piña Antes de que me bajé No Calta roja Falta Penalti Eso fue falta Esa es una carta De soporte Soporte Mira Yo pensaba Que era como Un tipo De bloqueo También son Para putos Bloqueo Igual O sea No la tengo configurada Para jugarla A mi gusto O sea Está con la configuración Estándar Toma Otra vez la misma mierda No La remanadora No 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 ¿Por qué? Dios Listo Soy un asco Soy un asco En esto Tranqui 120 De que no pasa nada Si Claro Bueno La verdad Hace tiempo Que no jugaba esto Pero bueno Por lo menos Podemos recordar Los viejos tiempos Y ¿Cómo la pasaste vos? Decime ¿Qué tal? ¿La pasaste bien? ¿Te divertiste? Si la pasé bien Hace mucho tiempo Desde que no jugaba esto Y sobre todo Cuando gano Ah si Claro El chiste Para vos ganar Y si pierdo Es una mierda Claro Claro O sea Vos perdés Si lo dejas Si ganas Lo seguís jugando ¿No? Por supuesto Como Dios manda Bueno En fin Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El Toho Este de pelea Me repetí la presión Porque se me olvidó Toho Hisote Tensoku 12.3 12.3 Muy bien Esto Con nuestra acá amigo Esioles Espero que les haya gustado Y bueno Like, suscríbete Dejando acá tus comentarios Y también También voy a También como parte De la amistad que tenemos En la descripción Van a encontrar El canal de S.O.L.E. Para que también Lo vean Tiene juegos muy interesantes Tanto de pelea Creepy Terror Y bueno Lo que vos Sabes hacer ¿No? Ezequiel Claro Y en mi página Hay juegos pornográficos Por si acaso Erogues Por así decirlo ¿No? Los erogues Esos que tienen Un final feo Un final malo Un final bonito Un final sexual Para los pedofila Está bien Espero que les haya gustado Y será Hasta la próxima Adiosito Amigos míos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!